Corazones, corazones, mirad, corazón de oro con mis botas de oro, me encanta, lo llevo con, este es de punto muy finito, este es nuevo de temporada, no es afelpado por dentro, vale, pero, a ver, se puede llevar perfectamente Lleva el corazón todo rodeado de strass, que ya sabéis que todo lo que es oro, vamos, se lleva un montón, y lo llevo con el pantalón claro campana de 33,50, y está desde la talla 40 hasta la talla 52, ya he dicho en todos los vídeos que talla un pelín pequeño ¿Qué quiere decir? Que yo uso la 42, y en este llevo la 44, vale, o sea, que la que use, por ejemplo, 48 de talla, que se coja una 50, quedan muy chulos, elástico con la campanita que se lleva a mil, bueno, vamos, tope, tope, tendencia, eh, el oro, la campana, a tope Mirad, todos los colores tan chulos que hay del corazón, este, este azul eléctrico también súper bonito, este rosa también para las morenazas, bueno, el blanco me flipa también, la verdad es que no sabría, no sabría qué color Este también, el amarillo para las morenazas, una pasada, en negro, y luego si lo queréis combinar, por ejemplo, con la cazadora vaquera elástica, o las tapas de polipiel, esta está hasta la talla 52 Pues nada, aquí es lo difícil elegir el color, eh, porque quedan genial, bueno, de talla, que me preguntáis, que se me enrollo, digo, quiero decir tantas cosas, mirad, que talla bastante anchito, esta está en la 44, 46, genial, ¿qué hago yo? Yo siempre me suelo meter la parte de delante así un poquito, vale, o me saco un bro, luego la parte de detrás, me la dejo así sueltecita Pues nada, chicas, voy a seguir con más novedades, ha venido también Snoopy en oro, ahora me lo pondré, besito